¿Tú tendrías miedo a perder el cariño de tu público o no ser famoso? Mira, no ser famoso, yo creo que el miedo del ser humano está en quedarse solo. De todos los seres humanos. Y también me he dado cuenta que a lo largo de los años nos vamos quedando solos. Y generalmente por elección, porque nos damos cuenta de que lo que decían nuestros padres o decían mis padres, de que al final de tu vida vas a contar a tus amigos con los dedos de una mano y te van a sobrar dedos. Y yo decían, no, ¿cómo va a ser si yo tengo 20 amigos en el colegio? Entonces, ahora vas entendiendo. Entonces, estar solo es una elección, por lo menos en mi caso. No tengo muchos amigos, vivo un círculo muy cerrado. Pero también es porque mucha gente la nobleza la toma como debilidad. Y se aprovecha. Y entonces ahora, en esta etapa de mi vida, me gusta elegir a quiénes son mis amigos, quiénes están en mi círculo. Y así puedo enfocarme más en ayudar, en dar. Una de las cosas que me emociona ahora, Ángel, es poder pensar en dar clases. En dar clases a los más jóvenes. A lo mejor ir a Venezuela o a mi México bello y amado, donde soy tan querido, donde soy tan bienvenido siempre. Así como en muchos países en América Latina y alrededor del mundo. Pero hoy Venezuela me llama especialmente porque vivimos momentos difíciles. Entonces, hoy quiero hacer eso. Entonces, sí, a cualquiera le daría miedo. O más que miedo, no es un bello sentimiento el pensar que te vas a quedar solo. Tengo un par de ángeles en mi vida importantes. Rosemary de la Rocha, un ángel manager. Jorge, Sabrina, Love. Mi perra es lo máximo. Fernando, yo lo puedo percibir. ¿Cuál sería el secreto que me gustaría que le compartieras al mundo y a las personas que se mueven en el mundo del entretenimiento? ¿Cómo se divide esa faceta de que tú alimentas tu espíritu y no alimentas el ego? ¿Cómo se logra eso, lo que tú has logrado? Mira, con golpes. Con caídas. Y buscando siempre entender más la palabra de Dios. No juzgando a los demás, sino juzgándonos a nosotros primero que a los demás. Primero que a nadie, únicamente juzgarse uno. Y el ego siempre está allí, el pinche ego, ¿no? Pero te vas dando cuenta que no hace falta alimentar el ego porque Dios ya nos da todos un posicionamiento en la vida. Utilicemos ese posicionamiento y hagamos felices a la mayor cantidad de personas a nuestro alrededor y ayudemos a la mayor cantidad de personas alrededor. Esa es la prueba, ese es el mejor ejercicio para combatir el ego y ayudar a la espiritualidad. Obrar por los demás y no por uno. Y solito, Diosito, pum, se premia. Entonces cuando de repente yo he ido a pedir dinero, por ejemplo, para un amigo mío súper talentoso, músico, cantante, que quería grabar un álbum y había la posibilidad de alguien que alguien le diera un dinero porque era un compositor empresario de mucho dinero y quería... El cuento es que fui en ayuda de mi amigo. Oye, si tú quieres de verdad meterse al mundo en la música deberías financiarle el disco a este amigo que mira. Cuando pude haberlo hecho, oye, ¿por qué no me financies mi disco a mí? Pero me hizo sentir bien eso, ayudar a otra persona. Y solo Dios ve esas cosas y en tu momento te tocan tus bendiciones. No hay que desear nunca lo de los demás, no hay que envidiar nunca a nadie, que yo creo que es uno de los sentimientos más horribles de la vida. La mayor felicidad que te ha traído ser famoso. El amor del público, el cariño del público y ese público que nunca quiero defraudar. Y siento que nadie puede decir que se le acercó a Fernando Carrillo y fue un mamón. Fue mala gente. Porque mi padre, Ángel en el cielo, me lo dijo siempre. Nunca, siempre trata bien a tus fans. No importa la hora, no importa el momento, no importa el lugar. Porque a ellos te debes. Y hay muchos artistas que creen que siendo mamón son más. Fregones y son más estrellas. Y yo creo que todo lo contrario, entre más grande eres, entre más éxito alcanzas, más accesible debe ser. Cuando estás en un sitio público también. Porque también me he dado cuenta que ser tan accesible, la gente también a veces lo abusa. Entonces, por eso me he vuelto una persona mucho más estrocada, mucho más solitaria. Muchas veces los artistas queremos la adulación de muchas personas y nos rodeamos de muchos falsos aduladores. Pero también pasa cuando estás más joven y cuando estás comenzando. Después te das cuenta que muchos de esos aduladores, la mayoría, no eran ninguno de tus amigos. Más bien eran tus detractores, tus opositores, tus rivales, tus envidiosos, la gente que te cela está cerca de ti para después salir a hablar mal de ti, a criticar cualquier acción que hayas hecho. Y lo habló Shakespeare. La envidia viene desde los comienzos del tiempo, el celo. Lo escribió en su obra Otelo. Otelo tenía un gran amigo que se llamaba Iago, que lo que era era un envidioso, mala gente, llenándole la oreja de cosas nefastas. Y eso pasa en la vida, eso pasa en la vida. Por eso cada vez más cuidado, confía en muy poca gente y ponga Dios primero, ese es el norte. Dios es el norte. Y no estoy imponiendo religiones acá. Si eres Buda, que Buda sea tu norte. Y si eres musulmán, entonces... ¿Cuál es el Dios musulmán? El Corán, que el Corán, el libro, el Corán sea tu libro. Y si eres Hare Krishna, bueno, que Krishna sea tu norte. Yo sé que mi norte es Jesús, que Dios. Esa es mi inspiración, mi motivación. Ustedes están escuchando, amigos, a un Fernando Carrillo a corazón abierto, quien está compartiendo con nosotros aquí en Detrás de la Fama. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. 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 Gracias.